Yo te quise, Hileña, cuánto te extraño, mi amor, mi amor, te amo, vuelve a mí, Hileña Destino Quegua, para todo el Perú, los lindes del amor, quepa, 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 así mi amor ¿Quién te ha dicho que me quieras, siendo niña todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras, siendo niña todavía? Me hacen daño a tus mentiras, que enjuzgarán mis heridas Me hacen daño a tus mentiras, que enjuzgarán mis heridas Hileña, Hileñita, por tu culpa voy a llorar Hileña, Hileñita, por tu culpa voy a llorar Y como goza, Adrián Primera, en Santa Lucía ¿Quién te ha dicho que me quieras, siendo niña todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras, siendo niña todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras, siendo niña todavía? Me hacen daño a tus mentiras, que enjuzgarán mis heridas Me hacen daño a tus mentiras, que enjuzgarán mis heridas Hileña, Hileñita, por tu culpa voy a llorar Hileña, Hileñita, por tu culpa voy a llorar Hileña, Hileñita, por tu culpa yo lloraré Y con Gingmer, Prevenciones, nos vamos a Bolivia, Argentina, Brasil, Chile y toda América Y somos Anthony, Carlos, José, cantando para ti, Galo, Los Lices